El documento y ese párrafo Pero 120 años después, un documento es descubierto en México Y comienza una segunda batalla de El Álamo Se la llama la narración de De la Peña Si lo que dice es cierto, una de las leyendas de El Álamo es un mito José Enrique De la Peña tenía una gran voluntad y tenacidad Pero aunque él estaba de acuerdo sobre la recuperación de El Álamo No era tan cruel como su superior El general Antonio Santa Ana Ambos pocas veces se vieron cara a cara He's always finding fault in his superiors Without perhaps having had their experience And there is no question that he finds fault with Santana And that comes across in his writing José Enrique De la Peña is ambitious, articulate, thoughtful, moralistic young man Who is horrified by what he sees in the Mexican Army And horrified by the deceit and the lies and the conniving that he sees at the very top of the Mexican Army Dos años después de la batalla El oficial De la Peña se opuso al gobierno de Santa Ana Por su rebeldía Fue encarcelado en la ciudad de México Allí es donde comienza nuestro misterio De allí surgieron dos documentos diferentes de De la Peña Que llegaron hasta el siglo XX El primero Un diario de campo que sin duda escribió de su puño y letra Allí cuenta sus experiencias junto a Santa Ana El segundo Se le atribuye a De la Peña cuando agonizaba en la cárcel Si es auténtico Fue dictado y luego transcripto Porque De la Peña estaba enfermo Y no podía escribir por sí mismo Este segundo manuscrito fue el que provocó controversias En este Aparece un pasaje controvertido El documento en disputa dice Siete hombres sobrevivieron a la masacre del general Y fueron traídos ante Santa Ana Entre ellos había un hombre de gran estatura Era el naturalista David Crockett Santa Ana con un gesto de indignación Ordenó su ejecución Acrecienta la controversia el hecho de que hasta los escépticos creen que el primer diario de campo es auténtico La universidad de Texas llevó a cabo pruebas más exhaustivas para probar la autenticidad de este primer documento Uno de estos primeros exámenes fue realizado por un científico de la universidad David Gracie Para determinar si existe una posibilidad de que haya sido deliberadamente fraguado Los orificios fueron creados por escarabajos Que comieron lentamente el papel durante los años que el documento estuvo archivado La expansión del orificio sugiere el tiempo transcurrido Que claramente data del 1800 Ambos documentos fueron descubiertos en un mercado de pulgas de la Ciudad de México Por un comerciante de arte mexicano llamado Jesús Sánchez Garza Para los escépticos Garza fue quien fraguó la segunda parte de este documento Algunos creen que amplió el auténtico diario de campo Y creó un segundo documento falso Estos historiadores que creen que el segundo documento Fue fraguado Creen que la primera parte auténtica fue utilizada como fuente para crear el falso Mi teoría es que un forger En algún momento en el 1940 o el 50 Se investigó otras sources, otros libros Que habían publicado mucho después de la Pena Y él se cobró un diario de la Pena Parte de la dificultad en determinar si esta segunda parte del documento es real Es que fue escrito por muchas manos diferentes Reescribiendo la historia le pidió al perito forense Brian Lindlom Que examinara la segunda parte del documento Si esta falsificación fue un trabajo de equipo Dirigido por una mente criminal Al documento resultante le faltaría el flujo natural Que tiene algo que fue compuesto auténticamente Lindlom examinó el documento de De La Peña Buscó si la tinta fluía de un modo natural Sabemos que la estructura física del fuerte Pudo haber condenado a los defensores También tuvieron que enfrentarse con un enemigo decidido Cruel y disciplinado Y si las palabras en este diario extraordinario son ciertas David Crockett no murió luchando Las pruebas forenses del controvertido documento de De La Peña Sugieren que es auténtico Puede haber otro método de verificación científica Sometimos su contenido a un examen geográfico Este comienza en la ruta a El Álamo En el invierno de 1836 La marcha forzada de tres meses de Santa Ana A lo largo de cientos de kilómetros hasta San Antonio Fue una proeza de audacia militar Que llevó a un ejército enorme Hasta las puertas de El Álamo A fines de febrero de 1836 Santa Ana esperaba en las afueras de El Álamo Que llegara el resto de su ejército Con una fuerza pequeña José Enrique De La Peña Avanzaba hacia el norte La segunda parte cuestionada del documento Dice que fue sorprendido por una tormenta Según el relato Esa tormenta desvió a De La Peña A una bifurcación del camino Donde acampó junto con sus hombres Esta bifurcación aún existe Y si es así ¿Podemos probar que los hombres de Santa Ana Estuvieron cerca? Si podemos Entonces se reforzaría la autenticidad del diario